Acércate, deja las dudas, la noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tastura, mano arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dímelo, dímelo con el que Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, dura, dura, dura Tú tienes el sign Otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sign Otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Tú tienes el sign Otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sign Otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, pa' mamá y yo de mí, yeah Retumbando las bocinas de seguro Tiene de Daritaqui y el disco duro Pulvo y Rome, que me está ligando, se somen Dura, dura, guajura, blaze Me pareció ver una linda gatita Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando, la cosa sí que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas Pa' qué seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Pa' qué seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo 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 Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriendo Lelo 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 Lai vacilando Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama, tu olor en la cama Tu olor en la cama, aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte Y no encuentro tu rostro, por más que trato Aún quedan tus retratos, en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio, desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar, que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar, que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastimar Sé que tal vez Ya sabes de mí Voy detrás de ti No te voy a mentir Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti MTC Manuel Turizo KCO Beat Joel Julián Turizo Sensei La Industria Inc. En tu nombre escribir Tres La Industria Inc. Gracias por ver el video